hola y bienvenidos otra vez a esta su clase de inglés hello welcome back to this english time for you yo soy fabiola valle humaña maestra de inglés del instituto gubernamental san marcos en san marcos ocotepeque área comunicación campo de conocimiento inglés el día de hoy nuestro tema es para noveno grado y sin su martes 22 de septiembre del 2020 las expectativas de logros son conocer el uso de su la estructura gramatical de su de nuestros contenidos son oraciones utilizando su así como también la revisión de la tarea del día de ayer para iniciar vamos a revisar la tarea había que encerrar o completar las oraciones utilizando la forma correcta tenemos la primera hay niños y hubo cuál vamos a utilizar to be be o will be he will be famous one day muy bien número 2 y saltar a giros a omi si hubo tuje a mí o si hubo un deseado me cuál sería y correcta la letra a giros a omi número 3 hay a quien tuvo un factor bolsillo afuera 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 playing together every day to play together every day o play together every day cuál sería a b o c inciso c porque hay que recordar que dijimos que el verbo tenía que ir en su forma base no puede ir a ningún cambio y la última nobody knew that one day he will be rich would be rich would to be rich cuál sería la forma correcta would be rich él sería rico muy bien como ustedes pueden ver en la pantalla hay una imagen de cómo utilizamos el sure and tire hay sin y su goto ver and tire y el better get to go to ver and try if i were you i got to bet tenemos diferentes formas de utilizarlo entonces para que quede todo más claro el sure is used to give or ask for advice or to give opinions in the present qué quiere decir que nosotros utilizamos el sure cuando damos o pedimos un consejo así también cuando damos una opinión en el presente tenemos el primer ejemplo hay jada a terrible jadek yo tengo una terrible dolor de cabeza yo tengo una terrible dolor de cabeza you should go to the doctors el hay el advice en este caso el consejo o la opinión como ustedes quieren sería tú deberías de ir al doctor you should go to the doctors te vamos todos a leer nuestras oraciones hay jada a terrible jadek you should go to the doctors muy bien una última vez hay jada a terrible jadek you should go to the doctors muy bien en el siguiente ejemplo she's not happy with the salary offered she's not happy with the salary offer ella no es feliz con el salario que ofrecen y la opinión en este caso el consejo sería she shouldn't accept the job ella no debería aceptar el trabajo vamos todos juntos a leer las oraciones she's not happy with the salary offered muy bien ahora la siguiente she shouldn't accept the job muy bien ahora bien la pronunciación es similar a wood nosotros no pronunciamos la o ni tampoco pronunciamos la l entonces no decimos show sino que dimos should should esa es la pronunciación entonces tenemos lo vamos a utilizar la forma negativa la forma negativa plus de infinitivo of the member without to que quiere decir que también utilizamos la forma base de este verbo cuando utilizamos sur o sur en tenemos el primer ejemplo hay unos algunos ejemplos ustedes ven tenemos todos los pronombres personales vamos a usarlo sin ninguna excepción hay y si it will you and day luego iría el show en oraciones afirmativas el verbo en su forma base i should do more exercise más ejercicio otro ejemplo tenemos aquí hay should get a new car yo debería tener un nuevo carro ahora en la forma negativa tenemos should not la forma larga o en este caso para completar la oración smug we should not smug nosotros no deberíamos fumar y la forma corta que es la contraída de should not que sería should dent para completar la oración de isher en spent son más money ellos no deberían gastar tanto dinero muy bien ahora el siguiente ejemplo sería en oraciones interrogativas la oración interrogativa al igual que la af el wood comenzaría con el show tenemos el show de ahí luego iría las pelas pre los pronombres personales hay un gish y el wii y un day luego tenemos el verbo en su forma base should i get more qualifications o en el siguiente ejemplo should they wear something different si ustedes ven el único cambio que se hace en la oración afirmativa para hacer la interrogativa es hacer un intercambio de posición entre el should y los pronombres personales should have is used to give your opinion or ask for your opinion in the present in the relation to something that happened in the past ahora el should también lo vamos a utilizar con el verbo have cuando vamos a utilizar este modal de esa manera cuando vamos a dar una opinión o preguntamos por una opinión o pedimos una opinión en el presente en relación a algo que ya pasó en el pasado entonces tenemos el primer ejemplo i had a terrible stomachade yo tenía un terrible dolor de estómago la opinión en este caso el consejo you should have gone to the doctors entonces tenemos ahí y yo habgan de datos tú deberías haber ido al doctor entonces vamos a leer toda la oración muy bien la opinión la opinión you should have gone to the doctors muy bien en el siguiente ejemplo tenemos she isn't happy with the salary she's getting aquí estamos hablando de que ella no es feliz con el salario con el salario que está obteniendo la opinión o el consejo she shouldn't have aceptado el trabajo entonces tenemos ahí vamos todos juntos a leer la oración she isn't happy with the salary she's getting la opinión she shouldn't have la opinión she shouldn't have aceptado el trabajo muy bien y es chido chido chiren a plaza de paz participó o de me en ver para utilizar el chido el chile java más él se utiliza el verbo pero en su pasado participio en este verbo el pasado participio para algunos verbos cambia completamente la oración completamente el verbo entonces nosotros tenemos que o aprenderlos o revisar en una hoja aparte entonces tenemos ahí el primer ejemplo ejemplos tenemos el pronombre personal la oración va a ir construida con los pronombres personales luego tenemos el chile java en forma afirmativa en forma afirmativa chile java cheiken que sería nuestro verbo ahí en forma participio en el pasado participio ya que si ustedes recuerdan este verbo es un verbo irregular y en su forma pasada simple sería chuk y en su forma presente simple sería cheik entonces este cheiken sería nuestro pasado participio entonces tengo hay chile java cheiken a taxi yo debería haber tomado un taxi tenemos ahora la forma contraída en forma negativa we should and have written dat common yo no debía haber escrito ese comentario entonces tenemos ahí el written que es la forma el pasado participio del verbo en presente right o su pasado road entonces tenemos otro ejemplo ahora la forma interrogativa hacemos un cambio con totalmente primero iría el sur luego iría los pronombres personales y luego vamos con el hub y el verbo en pasado participio entonces hacemos should she have worked over time si ustedes se fijan hay un intercambio nada más entre el pronombre personal con el should en este caso para hacer la oración interrogativa muy bien para verificar lo aprendido del día de hoy van a resolver en su cuaderno lo siguiente van a dar o pedir un consejo usando el verbo entre paréntesis ustedes ven tienen cuatro oraciones ahí vamos a utilizar el suelo o el ser java y el verbo dentro del paréntesis para completar esas oraciones como ustedes saben nosotros los queremos estudiando en casa tomando todas las medidas de bioseguridad posible así que stay home stay safe see you tomorrow for a new class nos vemos mañana para una clase más de inglés